Recibe, vuelvo a estar desangrado con mi vida, escondiendo, amarrado, ocultando las heridas. Señor, me he encontrado, cuando te sigo en tus manos, tan seré, me he encontrado, cuando te sigo en tus manos, a ver qué te hice mal. Días de los adiós, de los corazones valientes, porque en el caño no lo juró a tenerte. Me amabas tanto y tanto, que me cansó tu tristeza. Y cuando escuchas dudando, prefiero verme en más. Hoy, recién, recién, miro las cosas sin sombras ni mentiras, miro vuelo aguanto en serio, lo recibo en tu eternidad. En un granito y tanto, que me cuidó en tus manos, que me ayudó a vuestros y tanto, que me ayudó a ver qué te hice mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!